Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M, Carolina Hoyosté. Hoy en nuestra sección de contenidos digitales hablaremos sobre los libros digitales, esa nueva manera de consumir contenidos. La industria de la imprenta revolucionó el mercado en 1450, hoy lo están haciendo los libros digitales, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de las TIC. Oigan esto, gracias a la masificación de las TIC y de los terminales, un libro electrónico, en el 2007 se podía conseguir aproximadamente por 400 dólares. Hoy gracias a esta masificación se puede conseguir a través de la red aproximadamente en 80 dólares. Estos contenidos se pueden ver en una tablet como esta, pero también en un celular, en un computador, en diferentes dispositivos que lo que hacen es que sea mucho más asequible y democratiza la información para todos. Es decir, se reduce la brecha digital y logramos realmente hacer de la sociedad el conocimiento mucho más cercana a la gente. Les tengo algunos datos interesantes de cierre de esta sección de libros digitales. Oigan esto, el portal Amazon, el portal más grande en el mundo para la venta de libros, vende hoy actualmente más libros electrónicos que libros físicos. El año pasado en el Reino Unido, este negocio de los libros virtuales creció un 300%. Corea trabaja para que en el 2015 todos los estudiantes de su país utilicen libros virtuales y no libros tradicionales. Y mi dato de cierre, en el 2016 se estima que se venderán 100 millones de libros digitales anualmente. Me despido por hoy. Un abrazo digital para todos. Gracias.